Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Moisés en Egipto y vamos justo al Nuevo Testamento en el libro histórico de los Hechos de los Apóstoles capítulo 7 versículo 22 dice así Moisés fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en palabras y hechos El ejemplo de Moisés nos enseña que debemos priorizar entre todas las riquezas la fama, el dinero, la comodidad, las posesiones y todos los privilegios que este mundo puede darnos que tenemos que priorizarlos y compararlos con el tesoro del cielo y entonces poner en la balanza y decidir a cuál le vamos a dar más importancia ¿Qué ventajas tenía Moisés en Egipto? Había varias ventajas, mencionemos por lo menos tres La primera ventaja de estar en Egipto y ser algo importante era que Moisés fue aceptado como el hijo de la hija de Faraón es decir, era nieto del Faraón eso era un alto rango en el imperio egipcio ¿Qué otra ventaja tenía Moisés en Egipto? Luego de 12 años que providencialmente la mamá lo cuidó y lo educó fue educado con todos los conocimientos de un hijo de la realeza en Egipto ahí pudo recibir la mejor educación que poquitos podían aspirar educado nada más y nada menos que en las cortes reales que alto honor humanamente hablando ¿Qué otra ventaja tenía él? Algunos creen que era el próximo heredero de alto puesto e incluso podía llegar a ser el próximo Faraón Por eso era que él tenía cantidad de ventajas y podía estar bien humanamente hablando pero él tomó una decisión ¿Cuál fue la decisión que tomó? Esa aparece en Hebreos capítulo 11 versículos 24 al 29 y esto debiera estar en un marco incluso bien subrayadito Dice así Por la fe Moisés hecho ya grande rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios porque tenía puesta la mirada en el galardón Por la fe dejó a Egipto no temiendo la ira del rey porque se sostuvo como viendo al invisible Por la fe celebró la pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca e intentando los egipcios hacer lo mismo fueron ahogados ¿Qué ejemplo de Moisés de cómo podemos nosotros guardar tesoros en el cielo y no acá en la tierra? ¿Qué lecciones podemos aprender? Dos La primera ¿Qué bendito desafío para Jocabed Madre exiliada y esclava Solo contó con 12 años para enseñar a su hijo a orar, a confiar en Dios y a honrarlo y moldear su carácter para una vida de servicio ¿Qué educación es prioritaria para nuestros hijos? ¿La de Egipto o la que nos prepara para el reino de los cielos? Segunda lección Cuando Moisés maduró como hombre tomó una decisión consciente que cambió su vida y el curso de la historia Estamos a tiempo de tomar decisiones encaminadas al reino de Dios aun cuando esto implique dejar honores prestigio y muchas comodidades más que tú y yo elijamos el cielo Dios te bendiga Soy Ebro Oblero Recuerda hoy es el día de tu salvación y y Somos vivientes